Quizá en este momento no puedas predicar en tu iglesia o salir a las calles a evangelizar, pero sí puedes aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar las vidas de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir en las redes sociales de tu ministerio. En esta edición de Mundo Cristiano Diferentes hospitales se han convertido en centros de oración por los médicos y afectados por el coronavirus. Conozca los impactantes testimonios de personas que fueron sanadas tras estar delicados por el coronavirus. Nuestra corresponsal de Ecuador salió a las calles de Guayaquil para informar todo lo que sucede en este país. Muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien donde sea que esté viendo Mundo Cristiano. Bienvenidos. Las imágenes de los hospitales alrededor del mundo resultan desgarradoras. Donde se ven médicos impotentes ante los desastres provocados por la pandemia, pero también han surgido imágenes esperanzadoras de personas que han convertido esos hospitales en un altar de adoración. A medida que los cristianos en todo el mundo se ven obligados a practicar el distanciamiento social debido a la pandemia del COVID-19, los pastores y creyentes están buscando cómo llevar el amor de Dios hasta donde más se necesita. Estas imágenes prueban que la iglesia de Jesús no es un edificio, es un pueblo. Numerosas personas se reunieron frente a un hospital en Albany, Georgia, y oraron por la seguridad de los hombres y mujeres que trabajan en el centro médico. Mientras se sentaban en sus vehículos, los que asistieron a la vigilia de oración levantaron sus manos hacia Dios para que la misericordia y la gracia estuvieran presentes. En Alabama, autos y camiones estaban atascados en el Russell Medical Center, donde la gente oraba por la protección de Dios para todos los afectados por el coronavirus. En Carolina del Norte, los pastores del área y el personal médico del hospital Annie Payne se reunieron en el estacionamiento para un servicio. Durante la reunión, cada participante practicó el distanciamiento social, manteniendo seis pies seguros entre ellos. En muchos casos, además de interceder, los participantes buscaban generar una atmósfera de adoración. Esta publicación de Facebook muestra al personal del centro médico de Cartersby en una comunidad de Georgia, quienes saludaron a todos desde la azotea del hospital, luego de que cantaron la popular canción Waymaker. Y las oraciones no solo se llevan a cabo fuera de todos estos hospitales, también están ocurriendo en el interior donde múltiples videos muestran a los trabajadores médicos uniéndose para orar, mientras están en sus trajes y con máscaras. Muchos de los videos se publican en la página de Facebook Name Above All Names, donde los médicos y enfermeras comparten su fe y oran juntos, mientras se visten en sus batas y máscaras. Un equipo de médicos escucha música de adoración dentro del hospital y oran juntos por sus pacientes. Otro video muestra a los médicos y enfermeras de rodillas orando en voz alta Dios, concédenos el favor mientras buscamos tu fe, oh Dios, para tener la curación divina del cielo. Y como ellos, cientos de centros médicos alrededor del mundo muestran que hoy más que nunca, la iglesia, la ciencia y los médicos entienden que el mejor refugio ante esta crisis es la presencia de Dios. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. En medio de la emergencia del COVID-19 han surgido historias de milagros y esperanza que le han ocurrido a personas que se han recuperado del virus. Nuestra compañera Stephanie Sánchez recopiló una de las experiencias más destacadas a nivel global. Las malas noticias con respecto al COVID-19 han acaparado la agenda de los principales noticieros a nivel mundial, provocando un aumento de ansiedad y temor en la sociedad. Pero le tenemos buenas noticias con relación al virus. En los últimos días han estado surgiendo historias sobrenaturales de personas recuperadas del virus. El estadounidense Clay Bentley, quien estuvo internado durante 12 días en un hospital de Georgia lidiando con el coronavirus, le relató a CBS News que su estado era tan grave que hasta los médicos le dijeron que no podían hacer mucho más por él. Ellos dicen, aplicamos estos antibióticos a su sistema. Y dijeron, hoy estás en peor estado que cuando ingresaste al hospital. Es como 10 veces más fuerte que la gripe. Cuando golpea, te golpea como un martillo. Tras esto, Bentley le describió a CBS News el momento milagroso que experimentó. No podía respirar en absoluto y de repente sentí al Señor. Quiero decir, su presencia estaba allí y sentí que soplaba aire en mis pulmones. José López, un pastor en California quien tiene 90 años de edad y con antecedentes de diabetes y cáncer, también logró superar el COVID-19 de manera milagrosa. Su hijo le dijo a CBS Sacramento que él tuvo dudas. Conduje a la casa de mi papá para despedirme. José pasó dos días en el hospital y siguió teniendo progresos notables. Al día siguiente lo llamé, estaba mejor. Y al día siguiente mejoró. Estas son dos semanas y mi padre se ha recuperado por completo. López dijo que su padre venció las probabilidades sin saber que estaba infectado. Lo venció. Venció al cáncer y venció esto. Dios lo sanó, hermano. La hija del pastor José, Silvia Fuentes López, le dijo a CBS News, Este es un gran testimonio del milagro que Dios ha hecho en la vida de mi padre. Otra historia que ha impactado al mundo entero es la de un veterano de Oregon de la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió a la Gran Depresión, a la gripe española y ahora al coronavirus. De recuperarse del virus, Willem Lapschitz celebró su cumpleaños número 104. Uno de los reporteros le preguntó a Lapschitz qué se siente cumplir 104 años de edad y él contestó lo siguiente. Se siente muy bien. Lo hice. El testimonio de Ginny Bawood también ha dado la vuelta al mundo. Ella tiene 90 años de edad, quien asegura que su fe en Dios la ayudó a superar el COVID-19. Mi fe en Dios, mi familia, sus oraciones y la iglesia me ayudaron a sobrellevarlo. Durante su aislamiento dice que Dios era su único compañero. Wood recuerda específicamente una noche en que no estaba segura de si sobreviviría hasta la mañana siguiente. Pude sentir la presencia de Dios. Sus manos estaban sobre mi cuerpo y pude sentir su presencia. Me desperté y pude sentir esas manos y volver a dormir. Durante la noche, porque me despertaba, no podía ver su rostro, pero podía sentir sus manos y sabía que estaba conmigo. Sobreviví así toda la noche. Hasta que hayas sentido la presencia de Dios y sus manos sobre ti, es otra cosa. Si no hubiera sido por él, no hubiera podido hacerlo. Y no estaba sola porque él estaba conmigo todo el tiempo. Witt también recuerda a un médico que le trajo una Biblia y cada día le leía sus escrituras favoritas. Al principio todo lo que dije fue el Salmo 23, pero él me lo leía todas las mañanas. La familia de Witt llama a su recuperación como milagrosa. 19 días después de ingresar al hospital, la enviaron a casa sin coronavirus. Ahora tiene algunos consejos para todos los que luchan contra el virus. No pierdas la esperanza. Dios siempre está ahí. Confía y apóyate en Él. Y dale tu vida a Él y lo lograrás. Pero no debes renunciar a la esperanza y al luchar. Estas son solo algunas de las historias que se han convertido en anticuerpos de esperanza y fe contra el COVID-19. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Hacemos una pausa y ya casi volvemos. Contagiodefe.org Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy. Pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor. Está buenísima. Y saben qué? Está disponible en YouTube Music. También está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más para que vayan y la busquen. Soy un vencedor de Super Libro. Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy. Hasta luego. Ya no más oscuridad. Gracias, Kevin. Soy un vencedor. Conmigo está. Uno de los países que ha colapsado a causa del COVID-19 es Ecuador. Nuestra corresponsal, Josabeth Karchi, salió a las calles de Guayaquil para informarnos de todo lo que sucede. Desde el primer caso de coronavirus en Ecuador, la situación no ha hecho más que complicarse. Medios internacionales hacen eco del estado actual del país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, a la cual muchos denominan la Wuhan de Latinoamérica. En las calles de Guayaquil, que tiene más del 60% de los casos confirmados en el país, que ya superan los 7.500, encontramos escenas como estas, cajas y más cajas. Pero en algunos barrios y aceras vemos escenas que rompen el corazón. Cuerpos sin levantar, que han sido abandonados por familias por miedo a contaminar a los demás en sus hogares. Otros agonizan tendidos en la calle. Y es que enterrar a los muertos en Guayaquil se ha convertido en toda una odisea. Debido a esto, la Policía Nacional, bomberos y militares han empezado a recoger los cuerpos. Medios informan que a diario se recogen hasta 100 cuerpos. Dato que adista de los balances oficiales que presenta el gobierno, en el que hasta el cierre de este reportaje decía que el número de fallecidos por COVID-19 eran 355. Los hospitales están saturados. No hay equipos para atender a los pacientes, pero tampoco hay suficientes equipos para proteger a los doctores. Sin embargo, en las calles, muchos parecen no ser conscientes de lo que ocurre. En uno de nuestros recorridos, encontramos a personas circulando sin ningún tipo de protección, por lo cual ahora se decretó el uso obligatorio de mascarillas al salir. En redes sociales, muchos piden ayuda internacional y afirman que Ecuador no está preparado para esto. Como Madeline Zúñiga, quien perdió a su abuelo en pleno momento de crisis. Él empeoró y mala suerte de que justamente empeora cuando se declara cuarentena en el país. Se lo llevó y prácticamente le dijeron que tenía amigdalitis, no lo quisieron revisar más. Le dieron paracetamol, lo regresaron acá a la casa. Después, en vista que mi abuelito no mejoraba, se lo llevó a una clínica. Cuando lo vieron, le dijeron que él necesitaba oxígeno, ni siquiera lo dejaron subir, no lo dejaron ingresar. Le dijeron que necesitaba oxígeno, que ellos no tenían oxígeno y que no tenían cámaras. Yo estuve llamando al 171, al 911, y no nos querían atender. Frente a la emergencia, intentamos comunicarnos con el Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, se refirió a esto en un mensaje al pueblo. Esta semana hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido. Y por ello, como su servidor público, les pido disculpas. Pero esta semana también tenemos noticias positivas que nos llenan de esperanza. A partir de este lunes, en todos los hospitales del sector público, en Guayas, contaremos con más de 1.500 camas diarias para atender a pacientes de COVID-19. La salud de los ecuatorianos es nuestra máxima prioridad. Existen ya suficientes exámenes de COVID para realizarlos a la población que lo requiera. Hemos aumentado la capacidad de procesamiento de pruebas en los hospitales de la Seguridad Social también, tanto en Guayaquil, Quito como Cuenta. Adicionalmente, en esta semana ya estará activa la plataforma de diagnóstico molecular que permitirá procesar cerca de 1.000 pruebas diarias adicionales a las que hemos anunciado ya. En las últimas horas, ayuda internacional ha estado llegando de países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Mientras, Ecuador solo espera que esta pesadilla pase pronto. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabet Carchi, Mundo Cristiano. www.contagiodefe.org Muchos se preguntarán, si Dios es bueno, ¿por qué está permitiendo el coronavirus en el mundo? El CEO de CBN, Gordon Robertson, se sentó a conversar con Roberto Torres, presentador del Club 700 sobre esto. Como el mundo enfrenta la pandemia de la COVID-19, hay una sensación de incertidumbre, de preguntas, de preguntas, de preguntas y incluso de ansiedad. Y, Gordon, creo que una de esas preguntas que la gente está jugando ahora, una pregunta profunda, es si Dios, si Dios es bueno, ¿por qué le permite este virus? ¿Cómo procesas eso en tu propia vida? ¿Y qué dices a las personas que están buscando y incluso a las que no crean en Dios? Bueno, you go back to the words of Jesus, and He promised that in this world you'll have trouble. So that, we have to recognize this isn't a surprise to God. It's not new to Him. You know, these, the world has seen various plagues for thousands of years, and the Bible talks about plagues and talks about what happens when plagues come and what we're supposed to do, so it's not new. It's not new in the biblical narrative. It's not new in the Christian 2,000 years. There have been numerous plagues, including a black death that wiped out a third of Christian Europe. So we've been here before. The church has been here before. You go to the cathedrals in Europe, and underneath them you'll find mass graves, because they literally could not bury the number of people that were dying. So we've been here before. So going back and looking at what were the words that encouraged people, the words of Jesus are there. Yeah. You know, in this world you will have trouble, but be of good cheer, for I have overcome the world. Yeah. So we understand and we know as believers, this world is not our destination. Yeah. There is a new world. There is a new heaven, a new earth, a new city of God that we're going to. So we take comfort in that. And we also take courage in that. And so that gives us the courage to go out in the midst of this kind of catastrophe and say, what can we do? Yeah. What can we do to show love to people? How can we care for people? We're coming into a time in American culture where with the projected layoffs that are getting ready to happen, a lot of people are going to be without. And so how can we find ways to provide food for them, the basic necessities of life? How do we mobilize as a culture to say, let's take care of people? Yeah. Yeah. One of those words of Jesus that encourages me in particular is when he's on the cross and he says, my God, my God, why have you forsaken me? And, you know, he's echoing the words of the Psalm, Psalm 22. And honestly, I think a lot of people are echoing that, like they feel like God is forsaking them. But, you know, in the Psalm in verse 24, I take comfort in those words where David says, he has not despised, God has not despised the affliction of the afflicted. He has not hidden his face from him, but when he calls, he answers. And I just take comfort in that, that Jesus, his last words on the cross were not just, why have you forsaken me? But he made that ultimate trust in declaring into your hands, I commit my spirit. Right. I trust you. I trust you. I'm committing my way to you. You know, there's so many things prophetically fulfilled on the cross, and that's one of them. And that Psalm written a thousand years before the event and written before the invention of crucifixion. It was not even known. And so for the travail of that to be written out by David, for him to experience that spiritually, he's, it's a prophetic song. Yeah. Yeah. So he's experiencing that travail and literally saying the same words that Jesus is going to say a thousand years later. Yeah. When you, when you consider the magnitude of that, what does that mean? How do you have that much detail a thousand years before and then have it be fulfilled and be fulfilled at the time where God is, is saying, because Jesus is God, he's saying it's finished. Yeah. It's completed. Yeah. I have done, you know, I, I have taken care of the law of sin and death. Yeah. And then the, another Psalm that follows Psalm 22, my body rests in hope. So not only is there the prophecy of the crucifixion, there's the prophecy of the resurrection. Yeah, exactly. And Psalm 91 comes to mind as well during this time where it says, he who holds fast to me in love, I will deliver him. And I just, you know, I take comfort in the Psalms. What's another thing that you have been reciting, kind of going back to that gives you strength during this time? Well, Psalm 91 is a go-to and, you know, even though a thousand fall at your right, 10,000 at your left, you know, it won't come near you. The plague won't come near you. Psalm 91 is also one of my father's favorite Psalms. And it's not the beginning piece talking about the protection, but it's the ending that what he calls the, I wills of God, because you know, my name, I will do these things. And it's a great encouragement for anyone to go through those. I will, you know, for me personally, one of my favorite verses is I will never leave you nor forsake you. I've given God plenty of reasons for my lifetime to leave me, to forsake me, to abandon me. And his promise has always been true. I will never leave you. I will never forsake you. Nothing can separate you from the love of God. Amen. Amen. Yeah. I take comfort in that. God is good. Yes, he is. And he is good all the time. Even in the middle of a plague. Amen. Remember, he is still good and he is still working all things together for our good. Our good. Amen. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya casi volvemos con más información. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¿Qué podemos hacer durante esta situación del COVID-19? Nuestra compañera de vida dura, Fancir Alcalá, nos da los siguientes consejos. Desde el comienzo de la pandemia a finales de diciembre de 2019, el número de personas contagiadas ha crecido vertiginosamente. Lo hemos visto en las noticias. Pero al mismo tiempo, recientemente, estamos comenzando a notar algo más. Que países como por ejemplo China, España o Italia, la cantidad de nuevos contagios se está mermando y el número de personas recuperadas va en constante aumento. Y sabemos que esto va a suceder tarde o temprano en el resto del mundo. Ya va a pasar. Pero mientras ese momento llega, ¿qué podemos hacer? Seguir las recomendaciones básicas de los organismos de salud pública de tu país es vital para poder sobrevivir. Al igual que restringir tus salidas al máximo posible para disminuir cualquier probabilidad de nuevo contagio y evitar pasar a ser parte de dolorosas estadísticas. Pero aún hay algo más. Esta es una oportunidad única que tienes para acercarte a Dios y fortalecer tu relación con Él. Sí, así como lo oyes. Y tal vez te preguntes, pero ¿cómo puedo hacerlo especialmente ahora? Bueno, es más sencillo de lo que te imaginas. Pues Dios está a una oración de distancia, aunque suene a cliché. Orar no es otra cosa que hablar con Dios. Es decirle, hablarle cómo te sientes y pedirle protección para estos momentos de crisis en que vivimos. Además lee pasajes de la Biblia, pero que te animen y que fortalezcan tu fe y te den esperanza en ese futuro mejor que está por venir. Agradece por cada bendición en tu vida. Todo cuenta, amigo, amiga, tu familia, tu vida, tu salud, los alimentos, el trabajo, cada oportunidad, cada apoyo para salir adelante. Escucha música, pero que te inspire y alegre tu vida. Sé solidario y apoyo a aquel que más lo necesite de la forma que solo tú puedes hacerlo. Este es un momento muy duro y puede que las cosas se pongan un poco más difíciles. Pero estoy segura que juntos, de la mano de Dios, lo vamos a pasar, lo vamos a sobrepasar y saldremos adelante. Agárrate de Dios, refúgiate en Él, porque Él quiere bendecir tu vida y como lo dice en su palabra, apartarte de toda enfermedad. Ten fe. Esto pronto va a pasar. Ya lo verás. Llegó la hora de despedirnos, pero si usted quiere seguir informándose de las noticias que afectan a la Iglesia en el mundo, síganos en www.mundocristiano.tv. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.